Oiga, sí, madre. Oiga, Miguelo. Hablalo. Este es así, este es así. ¿Cómo que será? No, hombre. No, bueno, hermano, ¿y usted qué? ¿Y qué es lo que anda, hombre? Sí, eso es lo que nos va a sacar el pobre aquí. ¿Qué estás creyendo? Escucha eso, escuchalo. Escuchemos, escuchemos. Dale. Ahí está. Ya. Ah, no, sí, hermano, está sabroso. Con esto después de camilladas. Ya. Escucha eso, hermano. ¿Mano? ¿Qué? Eso está abrazado. Dame, lo menor se oye todo. Una cosa de loco. Una cosa de loco, ¿no? Un palo feo, un palo feo. Es un palo. Ustedes siguen con eso de la música, hermano. No, papi. 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 Ella es la más dura de todo el barrio. No tengo problema pa' gastarme el salario Muchos la quieren con ganas, yo sé que hay varios Pero ninguno cumple los requisitos necesarios De boca, diz que te quiero Pero ya no está para esos cuentos, el corazón lo tiene en cero Casi lo prende por un guay, un traicionero Pero no le dio candela porque yo le apague el juego Y vámonos, le dije porque la vi sola Tratando de matar penas con marihuana No te asustes, negra, mira que yo ando sin tola Pero si tú no me aceptas, voy y la saco con ganas Una bebesota que va sola, que te tengo ganas Y sé que tú me miras desde la ventana Por eso paso por tu casa, siempre pinta con todo mi pana Casi todos los días de la semana Pa' que tú me des chance, o una señal Pa' poder declararme y hacértelo frente al mar Tranquila, no me malinterpretes Que solo quiero darte un anillo con par de aretes Yo estoy ready pa' ti, tú sabes, 24-7 El que se ponga de grosero contigo se compromete A ti bolos menores en el barrio con los jueces Me dice si él te molesta, yo llamo pa' que lo acueste Aunque yo sé que aún te quiere Pero si te jode se va a morir al instante Dile que se busque otras mujeres Porque ahora vas conmigo y él no supo cuidarte Dile que coja ruta, que te cansaste de que te discutan Y siempre te cele a ti como una puta Tú quieres que te luzcan y él no quería sacarte pa' la calle Grabe que se olvide de un simple detalle Quiere sentir el ki y sé que no quieres que le haga daño Pero si sigue buscándolo daño Ya tú le diste fin a una relación que duró por años Llena de sufrimientos y de engaños Voy a hacerte feliz, prometo que nunca te voy a hacer daño Solo cuando te encierres dentro del baño Tú loca y yo por ti Tú loco dale que esto va por años Pero si tú me engañas yo te engaño Tú sabes que yo estoy puesto pa' ti Cualquier hora que tú me digas A donde sea, por ti yo voy Que lo dices Amor Que ten claro que Tú solo eres mía Y que yo soy tuyo Que lo ten Que lo ten Amo a ti, cabrones Dime Miguel Miguelo Yeah 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 Esto es Fresh Que lo ten Que lo ten Que lo ten A donde sea, al fin Lebra El